Madre de amores, libres sin pan, gloria y orgullo de tu hermano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.